¡Tacatá! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi tacatá! ¡Que empieces la fiesta! ¡Tacatá! ¡La gente bailando el tacatá! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacatá! ¡Sube con volumen de tacatá! ¡Mueve tu culito! ¡Tacatá! ¡También el pechito! ¡Tacatá! ¡Román de esa pieza! ¡Tacatá! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el tacatá! ¡Ahora digo! ¡Atacat bro! ¡Atacat yo el mío también! La gente bailando y tú bla 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 ¡Que sea tacatá! ¡Que qué basta ya! Despierta el muchacho llegó el tacatá ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas ¡Inventa una cosa nueva! ¡Alabao! ¡Tacatá! ¡Dale mamacita con tu tacatá! ¡Dale mamacita! 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 ¡Tacatá! ¡Mira como dice mi tacatá! ¡Que empiezo la fiesta! ¡Tacatá! La gente bailando el ta-ka-ta, todo mundo gritando, ta-ka-ta Súbeme el volumen de ta-ka-ta, mueve tu culito, ta-ka-ta También el pechito, ta-ka-ta, que empieza la fiesta, ta-ka-ta Te está criticando mi música buena que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela y verás muchachito que pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana Ta-ta, ta-ka-ta Dale mamacita con tu ta-ka-ta, dale mamacita, 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 ta-ka-ta Mira como dice mi ta-ka-ta, que empieza la fiesta, ta-ka-ta La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata Move tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empieza la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata Tacata bro Tacata, tacata Tacata, tacata